Nosotros nos hemos trazado otras líneas de trabajo, por ejemplo con el Brow, y con eso avanzamos en algunos descuentos puntuales, por ejemplo, hotelería, para todo el litoral hay un 30% descuento todos los días, en gastronomía un 20% todos los días, y todo lo que tiene que ver con autoservicios y supermercados, los días lunes y miércoles, tiene descuentos del 20%, del 30%, los días lunes y miércoles. Esto es con la tarjeta Brow Recompensa, ya está funcionando este beneficio, es un buen avance, por lo menos para ayudar un poco a incentivar la compra local y dinamizar el comercio salteño. ¿Tiene algún fin, o sea, tiene algún cierre, este proyecto, esta propuesta, este programa? En principio va hasta el 28 de febrero para autoservicios y supermercados y gastronomía, y para hotelería seguramente será hasta posterior a la semana de turismo. Estamos manejando, sí, que esto pueda extenderse más allá del 28 de febrero, evaluando un poco cuáles sean también los resultados. Por otro lado, se extendió lo que es el beneficio de la ley 19.93, que tiene que ver con descuentos, beneficios, tanto en BPS, como en aportes patronales, como en DGI. Esto es para todos los rubros del comercio, menos automotores, y con un tope de facturación de 10 millones de UIP, pero hay una masa de empresas que pueden verse favorecidas. Se estima que serán 9.000 empresas en el litoral, lo cual no es la solución definitiva, pero sí aquellas que puedan incorporarse, sin duda que es un alivio. Seguimos avanzando mucho en cuanto a nuestra masa social, en beneficios para que podamos también alcanzarle directamente a nuestros socios, y en ese sentido estamos revisando todas las tarifas de UTE, y estamos logrando descuentos muy significativos para nuestros socios, y también en cuanto a las facturas de Antel, con un 15% de descuento en la factura, más allá de un poco de los convenios, que también siempre intentamos que nuestros socios tengan distintos convenios y beneficios que lo ayuden a mejorar.